Parcelarios del ejido el cañizo municipio de Martínez de la Torre piden a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Estatal más seguridad en el camino conocido como el Viejo Basurero, ya que en los últimos días han visto circular carros y camionetas con personas sospechosas. Por miedo a represalias, piden guardar el anonimato, pero afirman que bajo aviso no hay engaño, que así como cerraron algunas vías de comunicación de esa zona, pueden cerrar esta vereda que comunica la carretera federal Martínez de la Torre San Rafael con la estatal que lleva a la comunidad de Arroyo del Potrero y Manantiales. Aclararon que no darán paso a que los maleantes vuelvan a operar en esa zona, ya que si es así, comenzarán a dispararles desde sus parcelas, por lo que piden más seguridad por parte de las autoridades policíacas. Cabe señalar que en ese sector se han presentado desde secuestros, violaciones, robos, ejecuciones, así como también han aparecido varios cuerpos torturados y descuartizados. Con información de Edith Pacheco para www.ayveracruz.com.tv www.ayveracruz.com.tv